El carbono, pero que tiene un mínimo de un 10,5% de cromo y un carbono por debajo del 1,2%, haciéndolo menos resistente a la corrosión y además es una fase más frágil. Lo que se trata es, bueno, pues se trata de evitar mantenimientos en estas acusiones, elevar por encima la temperatura y bajar rápidamente la temperatura para pasar. Aquí vamos a ver ahora cuál es la influencia del carbono. El carbono, como hemos visto, es un elemento. Bueno, esta parte que vemos aquí del bucle este que veíamos antes, amarillo, sería el que vamos aumentando el contenido de carbono. Lo que vemos es que este bucle alcanza un mayor tamaño. Es decir, este bucle de austerita... Es un material reticlable al cien por cien, tantas veces como se quiera. Duples, cerríticos y austeríticos. El proceso comienza con la selección y acopio del material que posteriormente se va a fundir. ...de la más de cien toneladas de capacidad. Hay una gran flexibilidad para seleccionar la combinación de valencias primas que se emplean en cada tipo de acero. Al final de esta fase obtenemos una primera composición orientada al producto final. Es decir, Iron and Oxygen Decoration. Esta fase se inicia con un soplado con oxígeno y gas inerte y finalizará y asegurar que llega en óptimas condiciones a su punto de destino. Este es el material para ajustar la composición. Vale, entonces una vez que tenemos ya la chalada seleccionada para lograr una testa de carga de la calculada. Vestemos la testa y se va fundiendo. A medida que se funde el material, los electropes van bajando. Aquí podemos tener aproximadamente las 120-140 toneladas de batería por aquí. Ajustar la condición química, los límites que tenemos que obtener. Y también purificarlas para desequilibrarla. Y hay muchos más elaborados, pero bueno, para elegir. Para el F1, un parámetro de estos, que los que vienen aquí. Ningún intermedio, el que juegan los que vienen aquí. Teniendo en cuenta que hay una distancia más, uno de los que vienen aquí y para el F3, otro de los que vienen aquí. Y si no haríamos todo, lo empecériamos el CRC. Si el F3 lo habíais obtenido, tendremos clase 1, 2, 3, 4, 4, 6 y sale el clase 4 que es y que vale. Si no hay, es el clase 4 y que es el que se va a hacer. Gracias. 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 Gracias.